Es un hombre de retos que busca nuevos horizontes y al Guadalajara, en cuanto le plantearon la posibilidad de llegar, le quedó poco margen para decir que no, porque sabe lo que representa para el fútbol mexicano y Víctor Manuel Bucetich buscará hacer del rebaño un equipo de época. La oportunidad creo que no la puedo dejar de pasar, creo que ambos somos compatibles en ese sentido, yo ya he tenido una experiencia a través de mis años en el fútbol y creo que esa experiencia hoy día le puedo sacar mucho beneficio ante un grupo de mexicanos que para mí fue como una segunda selección porque es un representante de nuestro balompié. La llegada a Chivas es una asignatura pendiente que tenía Bucetich, la cumple a sabiendas de que tiene una gran responsabilidad por el fenómeno que es el Guadalajara y buscará que sea de éxito en todo momento, iniciando ante el Atlético de San Luis el próximo fin de semana. Los objetivos con este conjunto a corto plazo como las exigencias las tiene el conjunto de Chivas es de inmediato buscar los resultados y por supuesto buscaremos en un momento dado aspirar a ser campeones. La aspiración con la cual se ha trabajado o hemos trabajado y creo que la institución de conjunto de Chivas es muy firme en ese sentido, entonces estamos muy comprometidos por supuesto a dar el máximo esfuerzo, pero no antes no queremos renunciar a decir vamos a ver qué pasa, sino vamos a ser muy contundentes en ese sentido y vamos a aspirar a lo máximo, lo que es el campeonato. No será sencillo sacar al equipo adelante, se requerirá trabajo, un poco de paciencia para que se asimile la forma de juego, pero aseguró tener un equipo completo con calidad y rápido podrán entrar en su filosofía futbolística. Sin duda alguna que es un reto trabajar con puro mexicano, pero yo creo que a través de los años donde he militado en los diferentes equipos me ha tocado siempre tener una base extraordinaria de mexicanos y los complementos han sido los extranjeros. El nuevo pastor dijo que oficialmente no tiene conocimiento de que José Juan Macías vaya a salir del equipo por ahora, porque todo lo que sabe es por rumor de los medios, pero desde su óptica debería irse de otra manera y se explicó. La oportunidad la puede tener, sin duda alguna, a lo mejor me gustaría que se vaya bien, que se vaya con la satisfacción a lo mejor de haber logrado un campeonato con la institución de Chivas, que vaya con una madurez para que no vaya a tener esos problemas de adaptación, sobre todo de mentalidad en el extranjero. Creo que sería lo idóneo, pero también las oportunidades que se presentan, ellos tendrán que tomar esa decisión en coordinación con toda la gente de la directiva, ellos tomarán la determinación. Con respecto al tema de un posible fichaje de Jair Pereira, quien no tiene equipo ya estuvo en el redil y también lo ha dirigido. El técnico fue muy claro en este aspecto. Es un elemento que estuvo aquí con Junto Chivas, lo conocen a la perfección, no hemos platicado absolutamente nada, esto ha sido un rumor, sé de la capacidad que tiene Jair, sé que en un momento dado puede ser muy útil como futbolista, como persona, porque tiene una calidad humana extraordinaria y esto lo tendríamos que evaluar y platicar con la gente, o sea, de que haya algo ahorita concreto no hay absolutamente nada.